Tiago sigue grave, pero sigue estable y con el pronóstico reservado. No ha habido cambios en su estado. ¿Qué afectó en principio de lo que se puede decir? Se está evaluando realmente qué función es afectado, pero todavía sigue en coma inducido. Estamos intentando retirar el respirador y a medida que van pasando las horas y se lo podemos ir despertando, veremos a ver qué función se tiene afectada. ¿En principio intentaron sacar y hacerlo respirar por su propio medio o no? Sí, hemos intentado ayer, no se pudo, por eso vamos a volver a intentar hoy. Se lo he medicado y vamos a intentar, vamos a hacer el esfuerzo y veremos a ver si podemos retirar el respirador hoy. Sería muy importante, obviamente, ¿no? Sí, sería un gran avance. Pero bueno, todavía sigue grave y lo bueno es que siga estable todavía. Verónica, no se toca nada en la zona, digo, absolutamente nada, más que la limpieza. Sí, 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 por ahora no podemos nada, no tocar nada y todavía no está previsto cirugía, nada. Primero tenemos que ir paso a paso y ver cómo va minuto a minuto.